A las muchachas que me dieran el vestido, en lo que me bajé me infraccionaron, llevo 10 vueltas, ya llevo como casi 100 pesos de gasolina, en pura vuelta, pues casi en pura vuelta, porque no hay más de media hora poniendo a mis hijos afuera, no hay estacionamiento a todo alrededor, no hay estacionamiento, está grabando, mira, es que ya estábamos bien hasta allá. En realidad, así como yo que traigo a esta niña que está discapacitada, pues necesitamos un espacio sobre esta acera, porque en lo particular no todos a veces tenemos para pagar un estacionamiento, y por ley tenemos que hacerlo, y a veces ahorita ni aunque te quedes aquí arriba del volante, ya no te hagas, por ejemplo, si ahorita viene la patrulla, me tengo que mover, imagínense si, por ejemplo, yo a veces traigo aquí a mi niña, ahí con el doctor Simón Ayash, ya no me puedo parar ni enfrente de ahí, porque pues ya está todo coordinado, que en ningún carro se debe de estacionar. Entonces, perjudica tanto a las personas que venden como a ustedes. Ah, claro, porque yo estoy de acuerdo que así como se ubicaron bien, pues está bien que queden los dos tránsitos libres, pero que nos dejaran una orilla para estacionarse, así como dejaron en la central, en las otras calles, pues, si quiera que nos dieran chancecito con uno, porque ahora sí, pues sí nos ayudaría más, o sea, ayudaría más en la economía de lo que ahorita como Chiapaneco estamos sufriendo más. Ya ve que el gobierno nos ha dicho no le subas a los impuestos, pero él bajita la mano si nos da su bien, porque por ejemplo, dice, te neutralizo la gasolina, pero la llanta no, las refacciones no, el aceite no, las buquías no, no, entonces eso va para arriba, va para arriba, y de qué me sirve que me ayudes en uno, pero se me va a quitar, me das 10% en uno y me quitas 90% en uno, entonces esas son nuestras. Ok, muchas gracias señor. Por otra parte, la de el comercio y ustedes que en algún momento dado llegan a comprar estas tiendas, ya no se pueden estacionar, ¿no les perjudica? Pues si también en parte, porque tienes que pagar. A veces uno quiere hacer un pequeño mandado, como uno lo dice acá, rápido, y ya luego vienen y te infaccionan. Entonces, lo ideal sería que, como en Tuxtla, se pusieran los partidos, para que así tuvieran una entrada en la ciudad. ¿Afecta tanto a ustedes como a los señores que vienen? Sí, porque, bueno, ya no, al menos yo que traigo el carro, pagar el estacionamiento más caro. O estar dando vueltas. Sí, o estar dando vueltas, gasto nomás de gasolina, y ahorita la economía. Ay, al menos mi mamá está enfermo, y no va a la farmacia y me tuve aquí que dar tantito y ya no puede uno comprar otra cosa. Así es. Ok, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!